Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Y tenemos acá a Viola Davis, que se burla de los trolls que se quejan de tantos personajes femeninos de color. No sé quiénes se quejan de tantos personajes femeninos de color. En realidad te quejas de los tropos que tienen los personajes femeninos y ya en general. O de los cambios de raza al santo botón. Pero bueno, Viola Davis ha decidido promocionar así su película. El problema de ella, dice que es una película sobre mujeres africanas, guerreras, que no solo se ha ganado buenos comentarios, sino también la respuesta de trolls en internet. Es una forma de promoción, generar esta discusión, en donde ahora les voy a mostrar por qué es la controversia y por qué la gente se queja, nada que ver con esto. Pero Viola Davis vuelve con su última película, Human King. Un proyecto bastante ambicioso que se estrena en el Festival Internacional de Toronto, con excelentes comentarios, que describen al film como una historia épica llena de actuaciones que podrían dominar la temporada de premios, obviamente. Drama de acción inspirado en hechos reales, inspirado en hechos reales, yo quiero que se queden con esto, sobre mujeres guerreras en África Occidental de hace varios siglos. La película se originó con la actriz María Bello, que la produjo y creó la historia, que fue coescrita por Dana Stevens y la directora. El proyecto nació del amor que siente la productora por ese continente y una entrevista con The Hollywood Reporter aseguró que no dudó ni un segundo en llevar a la pantalla la historia que encontró sobre ese ejército de mujeres conocida como las Amazonas de Dahomi, quienes eran soldados de primera línea del ejército del reino de Dahomi. O sea, estas mujeres iban junto con hombres a esclavizar a las aldeas. Una de las cosas que hacían, y esto está, digamos, hasta denunciado en un programa que se llama La Historia contra Hollywood, estas mujeres iban y mataban a los viejos, le cortaban la cabeza y esclavizaban a los niños. Eso trata, o sea, esa es la realidad. Yo no sé cómo vas a hacer una película basada en hechos reales sobre un tema que está evadiendo totalmente lo que es la realidad. Sus restos se encuentran en la actual Benin, que ocupa una franja de la costa de Nigeria y Togo. Incluso se dice que en una de las últimas batallas que tuvieron contra los franceses antes de que el territorio vaya a ser una de sus colonias, solo regresaron con vida a 17 las 434 Amazonas que fueron al campo de batalla. Viola Davis interpreta a una general en esta película donde también aparece la Shanna Lynch y John Boyega. Entonces podemos ir, por ejemplo, bueno, hablo un poco del rechazo de algunas personas. Hay historias protagonizadas por personas que antes solían ser secundarias o ni siquiera aparecían con frecuencia en películas de Woman King. Una película protagonizada por mujeres negras guerreras puede ser muy amenazante para algunos. Voy a volver a lo mismo. Acá se está olvidando. Black Explotation se están olvidando de actores como el actor de Blade. Bueno, Denson Washington lo tienen acá, pero podemos ir más atrás. Tenés a Sidney Poitier, Danny Glover en el 80, que era coprotagonista, junto a Mel Gibson de Arma Mortal y otras películas. Pero obviás todo el Black Explotation del 70, básicamente. Entonces, en todo este carnaval de postureo que hay, de Woman King salta a esto, que lidera la taquilla y es celebrada como una gran película de representación afrodescendiente. Vamos a ir por la política que vende bien. Dice que puede llevarse varios millones en taquilla, ojalá. O sea, que se lo lleve, pero lo único que tengo problema es que digan que esto es una representación histórica. Cuando estás obviando prácticamente todo. Pero bueno, ponele, ¿no? De Woman King salió el hambre de muchos cinéfilos. Dice Tom Brueggemann. Con su combinación de acción e historia, fuertes personajes femeninos y africanos, frescura y originalidad, superficialmente no podría parecer más diferente que Maverick, pero con la experiencia comunitaria de verlo con una multitud y el impacto de la acción en una pantalla grande contiene muchos de los mismos elementos que elevaron la película de Tom Cruise al gran éxito, ¿no? Y obviamente lo comparan con Pantera Negra, ¿no? Esto es Wakanda. Wakanda, que esta Wakanda que te están hablando, era la responsable de enriquecerse en base al tráfico de esclavos, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien. Está bien, vamos a tomar en cuenta. Dice que es una epopecia histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. Era uno de los más poderosos y más ricos porque estaba traficando con Occidente, o con Europa, con esclavos, ¿no? Esclavos que eran otros negros, básicamente. Iban a las aldeas, las quemaban hasta sus cimientos, masacraban a los viejos y vendían a los niños. La historia sigue a Ananisca, general de la unidad militar exclusivamente femenina, y a Nahui, una recluta ambiciosa, juntas lucharon contra enemigos que, bueno, digamos, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo lo que conocen, ¿no? O sea, ya por lo que veo, los blancos van a ser los malos. Vamos a ver, no la he visto todavía, ¿eh? Pero voy a tirar mi suposición, después voy a hacer la review, obviamente, porque esto va a ser graciosísimo, ya veo, ¿no? Sigamos un poco al éxito, ¿no? Porque esto se está vendiendo como que ha sido un éxito, ha roto récords y demás. Ayer hablaba con algunos de ustedes y me comentaban por Discord de que esto era un exitazo. Y, bueno, la mujer rey, una apopecia histórica inspirada en hechos reales que tuvieron lugar en el reino de Daomi, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX, así se vende, es una sinopsis. Y lo voy a seguir repitiendo, porque, digo, puede estar inspirado en hechos reales, en una confrontación, pero después el resto se lo inventan todo. 19 millones de recaudación en tres días, una película que costó 50 millones. No se ve bien, o sea, los primeros tres días de estreno es cuando vos ganás más dinero. 3.765 cines no es la mayor cantidad. Pero esto es lo que ha ganado dentro del ámbito doméstico. Esto está estimado. Podría ser menos, podría ser más. Ha tenido una caída el domingo de 30.1 y hay que ver la caída el lunes, sobre todo. Cómo va a ser. Esto es malo, no necesariamente. Podría llegar datos del exterior que realmente levanten en esta película. 19 millones es un éxito de ninguna manera. De ninguna manera. Estos son recaudaciones de pandemia. O sea, estamos en el estreno. 6 millones. Luego subió un poquito a 7 millones 150 mil y luego cayó a 5 millones. Y hay que ver cuánto va a caer. Por lo general cae un 60% en la taquilla el lunes, pero eso podría ser menos. Habrá que ver. Si cae un 50%, que es una muy buena caída, bueno, esto podría llegar a juntar 2 millones y medio. No tiene, digamos, prácticamente no está teniendo competencia en cines. Así que no se ve muy bien la cosa. Yo, si tuviera que tirarme a decirles algo, esto tiene pinta de que va a ser un fracaso. Supongo que para ser rentable va a necesitar ganar algo así como 150 millones. No es tampoco un gran presupuesto, así que, bueno, podría funcionar. Pero realmente creo que le están errando con la promoción política. La promoción política va a alejar a un montón de gente. Así que, bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.